En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Queridos hermanos, ya desde el principio de la cuaresma, nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Hoy nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para llevarlo a cabo hizo la entrada en la Ciudad Santa de Jerusalén. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañemos al Señor, para que participando de su cruz por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección y vida. Oremos. Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos, concédenos por medio de Él entrar en la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Ahora escuchamos el Evangelio en conmemoración de esa entrada triunfante de Jesús en Jerusalén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, la gran multitud de gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos con palmeras y salieron a su encuentro gritando, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Encontraron, encontró Jesús un polino, montó sobre él como está escrito, No temas, hija de Sion, He aquí que viene tu Rey, sentado sobre un polino de asna. Estas cosas no las comprendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estaba escrito acerca de él. Así lo había hecho para él. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad. Concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído, y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suertes mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama, mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Jesús, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. La proclamación de la pasión del Señor es larga. Está permitido que aquellas personas que por enfermedad o por incapacidad física no puedan permanecer de pie, se sienten sin ningún problema. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Faltaban dos días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas pretendían prender a Jesús a traición y darle muerte, pero decían, No durante las fiestas podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro, quebró el frasco y lo derramó en la cabeza de Jesús. Algunos comentaban indignados, ¿A qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de trescientos denarios para dárselo a los pobres. Y regañaban a la mujer, pero Jesús les replicó, Dejadla, ¿por qué la molestáis? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, y podéis socorrerlos cuando queráis. Pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se recordará también lo que ha hecho ésta. Judas Iscariote, uno de los doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ásimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos, ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndoles, Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, fue él con los doce. Estando a la mesa, comiendo, dijo Jesús, Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar, uno que está conmigo comiendo. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro. ¿Seré yo? Respondió. Uno de los doce, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo, Esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el Salmo, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo, Todos vais a caer, como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó, Aunque todos caigan, yo no. Jesús le contestó, Te lo aseguro. Pero él insistía, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron a un huerto que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, mientras voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo, Me muero de tristeza. Quedaos aquí velando. Y adelantándose un poco, se postró en tierra pidiendo que, si era posible, se alejase de él a aquella hora y dijo, Abba, padre, tú lo puedes todo, aparte de mí este cáliz, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velá de orar, para no caer en la tentación. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo, Ya podéis dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. Ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él, gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles, Al que yo besé, ese es, prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y cuando llegó, se acercó y le dijo, Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron, pero uno de los presentes desenvainó la espada. De un golpe, le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo, ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario os estaba enseñando en el templo, y no me detuvisteis, pero que se cumplan las escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iban siguiendo un muchacho, envuelto solo en una sábana, y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del palacio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, pues, aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban, y algunos, poniéndose en pie, daban testimonio contra él, diciendo, Nosotros le hemos oído decir, Yo destruiré este templo edificado por hombres, y en tres días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote se puso en pie e interrogó a Jesús, No tienes nada que responder. ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. El sumo sacerdote lo interrogó de nuevo, preguntándole, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó, Sí, lo soy. Y veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso, y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, diciendo, ¿Qué falta hacen más testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué decís? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían, Haz de profeta. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una criada del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo, También tú andabas con Jesús el Nazareno. Él lo negó diciendo, Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera al saguán, y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes, Este es uno de ellos. Él volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro, Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar, No conozco a ese hombre que decís. Enseguida, por segunda vez, cantó un gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús, Antes de que cante el gallo dos veces, me habrás negado tres. Y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el sanedrín en pleno, se reunieron. Y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió, Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, No contestas nada. Mira cuántos cargos presentan contra ti. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solían soltar un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les contestó, ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato, tomando de nuevo la palabra, les preguntó, ¿Qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo, Crucifícalo. Pilato les dijo, Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte, Crucifícalo. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas, que habían trenzado, y comenzaron a hacer el saludo. Salve, rey de los judíos. Lo golpearon la cabeza con las cañas, le escupieron, y doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura, y le pusieron su ropa, y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simón de Sirene, el padre de Alejandro y de Rufo, lo forzaron a llevar la cruz, y llevaron a Jesús al Golgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba a cada uno. Era media mañana cuando el crucificado, en el letrero de la acusación, estaba escrito, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha, y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo, Anda, tú que destruías el templo, y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. Los sumos sacerdotes, con los escribas, se burlaban también de él, diciendo, A otros has salvado, y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos. También, los que estaban crucificados con él, lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas, hasta la media tarde. Y, a la media tarde, Jesús clamó, con voz potente, Eloí, Eloí, lama sabachthani. ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían, Mira, está llamando a Elías. Y uno de ellos, echó a correr, y empapando una esponja, con vinagre, la sujetó a una caña, y le daba de beber, diciendo, Dijad, a ver si viene Elías, a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Como señal de respeto, nos arrodillamos. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, el centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo, Realmente, este hombre era hijo de Dios. Había también, unas mujeres, que miraban desde lejos, entre ellas, María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé, que, cuando él estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo, y otras muchas, que habían subido con él, a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, noble senador, que también aguardaba el reino de Dios. Armándose de valor, se presentó ante Pilato, y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó, de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión, le preguntó, si hacía mucho tiempo, que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, y bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana, y lo puso en el sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la de José, observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Prescribe la liturgia que la homilía, como es obvio, tiene que ser breve. Pero que tiene que haber homilía, porque tiene el sacerdote que dar unas pautas que sirva al pueblo de Dios para vivir el tiempo que iniciamos, esta Semana Santa. Lo primero de todo es recordaros aquel pasaje del Evangelio en el que Jesús pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después les pregunta a ellos ¿Y vosotros quién decís que soy? En función de quien sea Cristo para nosotros, así habremos escuchado esta larga pasión. En función de quien sea Cristo, así nos comportaremos durante esta Semana Santa, tanto en los actos litúrgicos como en las procesiones que vamos a ir a ver. Puedes ver el acontecimiento de la pasión y muerte de Cristo como un mero espectador. Cuando uno va a un espectáculo, va como mucho a divertirse y nada más. Pero un cristiano no puede ver con esos ojos la pasión y muerte de Cristo. Un espectador no pone el corazón en lo que está viendo. Si le gusta, aplaudirá. Si no le gusta, pues a lo mejor calla o silba. Pero con Cristo, un cristiano que pone el corazón debe sufrir con él porque él sufrió por nosotros. ¿Qué sientes al escuchar la pasión? ¿Se mueven tus entrañas? ¿Se conmueve tu corazón cuando ves a Cristo atado a la columna o camino hacia el Gólgota o recibiendo las bofetadas de los sirvientes del sumo sacerdote? ¿O por el contrario lo vives desde lejos como si ese acontecimiento que ocurrió hace más de dos mil años a ti no te afectara? Si fuera uno de los tuyos, de tus hijos, de tus padres, de tus familiares o amigos, ¿no lo vivirías poniendo el corazón? ¿No sufrirías por él y por Cristo no? Un cristiano, uno que dice que el Señor es el que ocupa el primer lugar en su corazón, no puede oír estas palabras, no puede vivir la Semana Santa fríamente, como si no fuera el tiempo de gracia mayor que el cristiano puede vivir puesto que en él conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Lo tenemos que vivir poniendo el corazón, lo tenemos que vivir mirando a Jesús y sintiendo hacia él esa compasión humana que debe nacer en el corazón de cualquier persona que mire a los ojos al que sufre. Cristo sufre por ti, Cristo sufre para salvarte, por ti subió a la cruz. Por lo tanto, lo primero, Semana Santa para un cristiano no es tiempo solo de descanso, no podemos vivirla como paganos puesto que creemos en Dios y él subió a la cruz por nosotros para redimirnos y salvarnos. En segundo lugar, conviene recordar y a pesar de que la lectura íntegra de la pasión es larga, conviene recordarlo porque Cristo subió a la cruz para salvarnos del pecado y eso no es un mito, no es una historia que se repite de generación en generación pero que fue falsa, al contrario, esa historia ocurrió de verdad y el Señor subió a la cruz solo por una causa, tu salvación, tu salvación concreta, tú que tienes nombres y apellidos, tu salvación concreta, por ti el Señor subió a la cruz y alguno dirá hace dos mil años cómo el Señor iba a subir por mí. Sí, el Señor te hizo venir a este mundo porque te ama, el Señor te hizo partícipe de la vida eterna porque te ama, pagando un precio altísimo, nada más y nada menos que la muerte en la cruz de su único Hijo. Somos hijos en el Hijo, somos hijos de Dios Padre gracias al acontecimiento redentor de Cristo, su único Hijo que por nosotros subió a la cruz para salvarnos. Santa Teresa de Jesús decía que le gustaban los Cristos muy llagados porque cuando los miraba esos Cristos hacían que de su corazón naciera el agradecimiento, la compasión. ¿Cuántas veces no comprendemos los planes de Dios? ¿Cuántas veces en los momentos difíciles podemos incluso decir Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu mano amorosa y misericordiosa? ¿Por qué permites esto o lo otro? En esos momentos recuerda los momentos de luz, en esos momentos recuerda que Cristo subió por ti a la cruz y que no te trata como mereces por tus pecados porque es un Dios rico en misericordia. Si un cristiano no se arrodilla ante la cruz es porque no siente nada, porque no pone el corazón o porque piensa que Cristo no murió de verdad ahí. Nosotros creemos que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, por cada uno de nosotros subió a la cruz para salvarnos y encontramos en ese acontecimiento razones para no desesperar cuando no comprendemos los planes de Dios, razones para no desesperar cuando la cruz toca la puerta de nuestro corazón, razones para no desesperar cuando hemos perdido un ser querido porque sabemos porque sabemos que la muerte no es el final dado que Cristo muriendo y resucitando se convirtió en puente que pagó el precio contraído por nuestro pecado que nos permite entrar en la familia divina. Por eso iniciemos esta Semana Santa, estas fiestas de nuestra salvación acompañando a Cristo, sintiendo con Él y dejando que nazca el agradecimiento en nuestro corazón. La gratitud nos salva, ilumina nuestro corazón y los momentos de dificultad, nos da fortaleza en los momentos donde no comprendemos el porqué de las cosas. La gratitud nos hace ver el mundo con otros ojos, no los ojos del pagano sino los ojos del que tiene fe, del que se sabe querido y amado por Dios, del que ha experimentado que no está solo, que donde abundó el pecado sobreabundo la misericordia divina. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Profesamos nuestra fe, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y sube al cielo y está asentado a la derecha del Padre y de no vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios Padre que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó sobre todo como mediador nuestro. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre consuelo y esperanza de los que no tienen fe, por sus obras de misericordia y caridad, por la fidelidad al Evangelio que predica, roguemos al Señor. Pedimos también por la unidad de todos los cristianos, para que el Señor nos ayude a ser luz en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos por los enfermos, por los moribundos, por las personas que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo, roguemos al Señor. Pedimos por España, para que no abandones sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley, roguemos al Señor. Pedimos también por todos nosotros que nos disponemos a celebrar este tiempo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, para que pongamos el corazón acompañando a nuestro Maestro, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has tirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Orad, hermanos, para que este sacrificio, nuestro y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la herencia y gloria de su nombre, para nuestro bien y entre toda su santa iglesia. Señor, que por la pasión de tu único Hijo se extienda sobre nosotros tu misericordia y aunque no la merece en nuestras obras que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado así, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar logró nuestra salvación. Por eso, te alabamos con todos los ángeles aclamándote llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Vamos a rezar la plegaria eucarística tercera que es un poquito más larga que la rezamos habitualmente, pero es más solemne. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, di en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, Juan Luis, Toni, María Luisa, Nilo, Federico, Carmen, Antonia, Maripaz, Pablo, Alfonso, difuntos de la familia Recio Zapata. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cristo murió por nosotros y eso no es un mito. Si de nuestro corazón no nace la gratitud, es porque no ponemos el corazón cuando vemos al Señor muerto en la cruz, es porque miramos como un mero espectador al que le interesa poco lo que está viendo. No, esa no puede ser nuestra forma de ver la vida ni nuestra forma de relacionarnos con Dios. Él abre su corazón para que de él mane el agua que limpia nuestro pecado. Ábrele tú también tu corazón para que lo llene de amor y de esperanza. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo, damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sonarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, el sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Amén. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Os voy a dar solamente los horarios del jueves santo, porque si no, los tres días no creo que podáis retenerlos. Lunes santo, martes santo y miércoles santo son horarios habituales. Por la mañana, misa de nueve y media, por la tarde, misa de ocho y media. El jueves santo, tendremos a las siete y media la cena del Señor. Por la mañana, no hay eucaristía, solo tiene lugar la cena del Señor por la tarde. Y a las once, la hora santa, una hora donde acompañaremos al Señor rezando y cantando para que no esté solo en Gesemaní. Estos horarios van a estar puestos en los carteles de fuera y también en la página web para que de esa manera podáis consultarlo con facilidad y si vais a estar aquí y queréis venir a la parroquia, sepáis cuándo son los oficios. No lo olvidéis. Estéis donde estéis, si vais a procesiones, poned el corazón. Dice Martín Descalzo que solo se produce la conversión en la persona cuando se siente amado y querido. Pero ¿cómo no nos vamos a sentir amados y queridos? Si Él murió por nosotros, el problema no está en Él, está en nuestro duro corazón. Dejad que su gracia derrita el frío corazón de los hombres. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen que proteja a nuestro país y a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, cultura y esperanza nuestra. A ti llamamos los desterrados, hijos de la paz. A ti suspiramos, viviendo y durando en la valla de las armas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Pia Rosa, oh, Dulce y siempre Virgen María. Regalamos a nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!